En un centro cultural repleto se desarrolló este sábado el tributo a Violeta Parra, evento que contó con la participación de las cantautoras nacionales Natalia Constense y Vasti Michel, quienes viajaran desde Santiago a participar de esta cita, además de Carito Aguilera, de Lautaro, y la agrupación de proyección folclórica La Trova de Berkenco, conjunto de rescate y recopilación de raíces folclóricas que tiene a Violeta Parra como uno de sus grandes referentes. De esta forma, con un público emocionado, las artistas presentaron un repertorio que combinó las obras de la gran cantautora nacional con canciones de su propia autoría, despertando el entusiasmo de los asistentes que participaron de la velada como destacó Nathalie Contese. De la misma forma, Vasti Michel destacó la gestión de la municipalidad y del centro cultural por la iniciativa y organizar este sentido homenaje, valorando también las ganas de la gente por hacerse parte de éste. El encargado de la unidad de cultura, Mauricio Sandoval, se mostró satisfecho por la asistencia y calidad del espectáculo, lo que demuestra una importante proyección del centro cultural Rolando Yoa a nivel regional. A mí me parece esto un privilegio, esta actividad que tuvimos esta noche, porque se juntaron los sentimientos, la música, el recordar a la gran Violeta, el revivirla yo creo, con tanto talento, y nos hicimos un banquete de disfrutar estas cantoras espectaculares que nos ilustraron y nos llevaron por los caminos más hermosos de la vida de la Violeta Parra. Para nosotros siempre ha sido ella importantísima. Nosotros nacimos a la vida del canto campesino a través de la guitarra y de la voz de la Violeta. No podríamos existir sin la Violeta. No podría ser posible lo que nosotros hemos desarrollado hasta ahora sin el camino que desarrolló esta gran mujer. ¿Con respecto al público? Me pareció extraordinario. Generalmente cuando uno toca hay poca gente, hoy día está al parecer lleno, ¿no? Y gente disfrutando, gente aplaudiendo. Y eso contradice cuando se dice que el folclore es fome, que no atrae gente, que no atrae las masas. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que esta forma de cantar, esta forma de tocar la guitarra, de interpretar, ha estado censurada durante muchos años. Y eso hace que la gente no conozca lo que tiene. Pasamos por muchos ritmos, si ustedes se dieron cuenta. Bombos, cultrunes, pifilcas, tutrucas, guitarras, guitarras, guitarras transpuestas y un montón de tipos de tonadas y de voces que enriqueció esta velada maravillosa. Yo quiero felicitar al municipio, a la comuna, al centro cultural, al encargado y a todos ustedes que hicieron posible esta maravillosa rememoranza de la vida de la violeta. Por supuesto que sí, yo creo que el próximo año tiene que ser mayor, con otros músicos, con los mismos, no sé. Pero que se quede, porque eso, yo creo que hoy día marca un precedente. Fue realmente una velada redonda, extraordinaria, bonita, emotiva, emocionante. Hola, mi nombre es Natalia Contese, soy cantautora, me dedico a poder saber un poquito más del folclor para crear canciones nuevas y llevar la noticia del corazón de la gente. Estoy muy contenta de haber podido presentar mi trabajo y el trabajo de Violeta Parra en este centro cultural de Perquianco. Fue una sorpresa ver este espacio tan hermoso, tan acogedor, ver el teatro lleno. Fue una experiencia muy enriquecedora para el alma. Espero que este centro cultural siga abriendo las puertas a la voz, a la voz de la gente, a las tradiciones, al arte. Y nos vamos para volver, así que un saludo para toda la gente de este centro cultural que realmente, como decía durante el concierto, un centro cultural es no solo un centro cultural. Esa palabra abarca mucho y realmente da posibilidad para hacer cambios para la pedagogía, para ser mejores personas enteras, conocer. Así que ha sido un gusto estar aquí, poder ver mi semilla y llevarme la semilla de toda la gente hermosa que estuvo en el público compartiendo. ¿Qué respecta a los que estuvo en el público? Súper bonito la gente, cantó las canciones de Violeta Parra, las corearon, las palmas en las tonadas y una cálida recepción, niños también, mucha gente de todas las edades, abuelos, jóvenes, hombres, mujeres, las generaciones juntas y eso es muy hermoso la comunidad de Perquianco. Bueno amigos de Perquianco, mi nombre es Basti Michel, soy cantora del sur de Chile. Yo crecí acá en Traigén, así que mis canciones hablan de esta tierra, hablan de esta geografía, hablan del volcán Lonquimay, del río Traigén y de todo lo que me significó haber sido una hija de pueblo chico, con todo el mestizaje, con todos los colores distintos que hay en esta tierra, así que eso lo llevo muy adentro y es lo que yo canto en mis canciones. En este tributo a Violeta escogimos canciones de ella, las más significativas para cada una de nosotras, las cantoras presentes y la verdad que lo pasamos muy bien, estamos muy agradecidos del tremendo esfuerzo que hizo el Centro Cultural de acá de Perquianco, por el profesionalismo puesto, por los detalles en la ornamentación, en la atención, deseamos que les vaya súper bien como Centro Cultural, como gestores culturales y muy en especial la gente de Perquianco, que se beneficie de estas actividades, los niños, los adultos que vuelvan a recuperar esto que es nuestro y que les vaya súper bien, un abrazo súper grande a la cantora Bastia y Michelle. ¿Qué te pareció la sesión del público esta noche? Me pareció muy dispuesta, gente muy dispuesta que venía a escucharnos, que venía y sabía a lo que venía, así que estaban todos así como muy entregados, buen horario, buena convocatoria, me dio mucho gusto ver los niños acá, que estuvieran bailando, que estuvieran ahí haciendo sus cosas y los adultos yo los vi muy emocionados, la verdad, así que estoy muy agradecida, quiero decir que se ve sanita la gente acá. Yo vengo ahora en este minuto de Santiago y ustedes saben que la calidad de vida allá se ha perdido, entonces valoren mucho lo que tienen aquí, mucho, mucho, el amanecer, el silencio, las reuniones en la casa, la cocina, todos esos detalles y a los adultos cuídenlos mucho y a los niños rieguenlos de puros pensamientos. ¿También supimos que pronto vas a viajar a México? Cuéntanos con respecto a eso. Bueno, el próximo viernes 18 viajo a México, es una invitación, primero fue para un encuentro de pueblos originarios, de arte de pueblo originario, donde gente de México piensa, considera que lo mío tiene mucha raíz, tiene mucha fuerza, yo donde voy digo que soy de Traiguén, digo que soy de la Araucanía, digo que tengo una mezcla dentro mío, que tengo por ambiente, heredé muchas cosas cuando niña y después cuando grande, estudiando, tengo un discurso muy fuerte respecto de nuestra identidad. En ese sentido se me invitó a México, ese festival fue cambiado a mitad del camino por una feria internacional del libro en Benito Juárez, así que este otro viernes voy a andar por allá visitando muchos lugares, es mi primera vez que voy tan lejos y voy a sembrar, voy a sembrar y siempre que lo hago después recibo algo a cambio, después cosecho cosas que uno no se puede ni imaginar, estoy emocionada, siento que soy una embajadora y yo puse en un afiche de Perkenco a México. Así que muchas gracias por todo, que estén muy bien y los felicito por el profesionalismo puesto, por cada detalle, eso hace que todo salga bien, muchas gracias. Bueno, estamos en nuestro centro cultural cerrando un nuevo evento con una gran asistencia de público, lo que nos tiene muy contentos en primer lugar agradecer a todo el público que nos acompañó este tributo a Violeta Parra que por primera vez se hace en nuestra comuna, muy contentos por el resultado, muy contentos por la calidad del espectáculo que le brindamos a nuestra comunidad, también tuvimos público de otras comunas, de Lautaro, de Victoria, de Temuco, lo que también habla muy bien del desarrollo que ha tenido en nuestro centro cultural y lo bien posicionado que está a nivel regional. Agradecer a las artistas, a Carito Aguilera, Natalia Contese, a Basti y Michel, que vinieron ambas de Santiago exclusivamente a presentarse en este tributo, y por supuesto a nuestra agrupación folclórica La Trova, que como siempre demuestra calidad y compromiso con el rescate de la raíz folclórica y que tienen a Violeta Parra dentro de sus referentes y que con mayor razón los invitamos a ser parte de este evento. Como lo comenzaba con la gente que estaba asistiendo a este espectáculo, bueno, nada es posible sin el interés de nuestras autoridades, de nuestro alcalde, don Luis Alberto Munoz Pérez, del apoyo del Consejo Municipal, para que tengamos presupuesto para desarrollar este tipo de actividades en nuestra comunidad. Así que el alcalde también está muy contento, lamentablemente no pudo acompañarnos hoy día, pero envío un saludo afectuoso a todos quienes asistieron a este evento y estamos para seguir brindando este tipo de actividades para la comunidad. Lo que digo siempre, síganse sumando, por favor, síganos acompañando a este evento. Hay mucho esfuerzo detrás para poder elaborar eventos como este, pero hoy día estamos muy contentos porque tuvimos la respuesta del público y vamos a seguir anunciando la cartelera del Centro Cultural para que lo que se viene en noviembre, diciembre, ya preparando el verano. Así que muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una nueva oportunidad en nuestro Centro Cultural.